Con la participación de más de 100 elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, implementan un operativo de prevención y seguridad para este fin de semana largo en los balnearios y parajes turísticos de las cuatro regiones del Estado. Esto con la ayuda de los 58 municipios y las corporaciones de seguridad y da atención a emergencias. Protección Civil detalló que se espera que en este fin de semana largo, previo a la Semana Santa, haya una gran afluencia de visitantes, por lo que se trabaja con las direcciones municipales de Protección Civil para realizar recorridos de vigilancia en los balnearios de las diferentes regiones y de la zona metropolitana. Se recomienda a la población evitar nadar en lugares que no cuenten con las medidas de seguridad para realizar actividades acuáticas recreativas como ríos, lagunas, presas, bordos, piletas, fosas. Además, tener permanente supervisión en piscinas privadas o particulares a menores y personas que no sepan nadar.